El tema de género es algo que aún nos conmociona ver que tenemos un femicidio cada 24 horas. Yo lo planteé cuando el presidente anunció el observatorio y que se iban a formar nuevamente comisiones para el seguimiento de los temas de violencia de género. Pero planteaba que no había que hacer tantas estructuras, que ya teníamos ministerio, habíamos tenido el Instituto de la Mujer, habíamos tenido distintas estructuras para ese fin. Y que lo cierto es que falta trabajo territorial en todas las jurisdicciones. Trabajo territorial tiene que ver con ir y acercarse, concientizar, concientizar en las escuelas, concientizar en los barrios, conocer los distintos tipos de violencia de género que nos afectan. ¡Gracias!